De nuevo una canción de mi querida Jasmine, sí, esta vez vamos a escuchar Piggy, así que vámonos de volada Amigos, ¿cómo están? Espero que todo vaya súper bien y tranquilito Pues esta vez vamos a escuchar esta rolita de la jazz y a ver, ¿con qué nos va a sorprender? ¿Con qué nuevo sonido nos vamos a encontrar? Pues aquí no sabemos, o sea, podemos encontrar algo urbano Podemos encontrar algo de rock, podemos encontrar algo de electrónica, podemos encontrar algo de metal No lo sé, esta chica mete de todo en sus canciones Y bueno, lo único que sabemos de la rola es que es un tema un poco así medio complicado Como que les tira a algunas personas, específicamente a algunos hombres que le hicieron como cosas en el pasado Entonces hace referencia como que son unos cerdos, unos puercos Porque pues ya sabemos tal vez lo que hicieron Porque ya sabemos más o menos cuáles eran sus intenciones Porque ya sabemos más o menos qué tipo de personas eran al referirse a ellos como Piggy's Pero bueno, basta de tantas especulaciones y vamos a ver qué onda con esto Así que vamos a darle play Pues vamos a ver qué show Qué show con esto Un rock fresco Rockcito fresco Rico Super poperón Bro Y la saturación en su voz Bro Esto te pone alegre, o sea, esto es super happy Y what the fuck, o sea, está rodeada de puro viejo, puerco, rabo verde Porque, what, o sea Se ve super asqueroso eso, bro No ma, esto se escucha super paramour O sea, tal cual Yo creo que ellos son una gran inspiración para Jasmine Estoy segurísimo que ella los escuchaba de niña Y vaya, me gusta muchísimo el contraste que le da O sea, la música es como que tú te imaginas otra cosa Pero ella está diciendo cosas un poco raras Acerca de estas personas Pues como son pervertidos y como empiezan así su rollo mental O sea, la música no te hace pensar eso definitivamente O sea, se escucha super épico esto Bro, que buena canción No ma, esta parte sonó super épica Y solo para insultarlos No ma, qué fuerte la letra directamente Diciéndoles, ¿qué estás haciendo? O sea, eres un ejemplo para tus hijos Y quieren ser como tú Y tú estás haciendo todo este tipo de cosas raras Como queriendo rejuvenecer Acercándose a las teenagers Que son como estas chicas que no pasan ni de los 20 No ma, qué fuerte, qué fuerte mensaje Aquí, me gusta esta parte un montón ¿Cómo está? ¡Ay, qué chido! Me encanta esta canción No, y el coro, ¿eh? Lo que dice el coro Haciendo referencia como de Tú lo ves normal, pero vas a terminar en la cárcel, papito Sí Y aquí donde los insulta También está muy chido Qué bonito Breach Muy emotivo No ma, hay los visuales Creepies Como siempre Claro, como debe de ser Y es que me da la sensación Como de los excesos, ¿no? Como estas personas Que ya tienen un estatus alto Y mucho dinero Y así Con este banquete Y cómo se lo ponen todo a ella Y la alimentan así Y todo raro Sí, algo así No sé Eso me hace pensar No ma, qué buena canción Qué buena instrumental Neta, la armonía está súper chida Escuché esta parte bien épica Como de triunfo Ándale Esta parte suena así como de triunfo Entonces les digo Nada que ver con el mensaje A ver qué sí Oh, qué buena rola Al final creo que se burló un poco de ellos Como de Ya es demasiado tarde Ya no puedes salir de aquí No puedes escapar Así como de Te cayeron en la movida, bro A pagar las consecuencias Porque pues sí, ¿no? Bien merecido se lo tienen Pues guau De nuevo La jazz nos ha sorprendido muchísimo Más que nada por ese contraste Que les comentaba Entre la música y la letra Porque a ver No es que no corresponda No, para nada Simplemente las vibras que te transmite Jamás te harían pensar Que está hablando De un tema tan cañón Pero ya después Cuando le pones atención Y miras lo que está diciendo Es como de Uy, bro A ver ¿Qué onda? Aquí está pasando algo Claramente te deja así como de Brother Qué fuerte, ¿eh? Pero bueno A mí me gustaría saber ustedes Qué piensan, qué opinan De esta canción Qué les parece la música Qué les parece la interpretación Qué les parece el mensaje Me gustaría que me lo compartieran Aquí abajo en los comentarios Para saber su opinión Bueno, antes de finalizar Me complace decirles Que ya estamos trabajando En el siguiente single Que va a salir muy pronto Yo creo que en una o dos semanas más Así que esténse atentos Porque vienen cosas buenas Y también les recuerdo Que ya pueden encontrar La canción plegaria En todas las plataformas digitales Así que si les da curiosidad Váyanla a escuchar un rato Y me cuentan Qué tal les pareció Entonces, sin más por el momento Yo les voy a recomendar Que se suscriban Le den like Y que activen las notificaciones Porque vamos a tener Muchas más rolas por aquí Y nos esperan cosas Bien divertidas Y ahora sí Yo me despido Muchas gracias por acompañarme En este espacio Les mando un fuerte abrazo Cuídense muchísimo Y nos vemos En la próxima Bye